Bueno, vamos a ver cómo restaurar una fotografía. Es un ejercicio básicamente para utilizar las herramientas de copiado y relleno automáticas. En este caso, las más comunes son el pincel corrector puntual y el parche, que son los que vamos a utilizar, y después también vamos a utilizar el tampón de clonar. Bueno, a partir de aquí tenemos que pensar también en cómo vamos a restaurar la fotografía. Aquí tenemos ya una carpeta con la imagen hecha. Si le damos la visibilidad, veremos que es así el objetivo para restaurar la imagen. De donde no hay, si nos acercamos, muchas veces pensamos que si no hay, pues no podemos sacar. Al fin y al cabo, es un ejercicio de trabajar con calma e intentar ir restaurando cosas pequeñas para ir generando cosas más grandes que nos permitan restaurar el resto. Entonces, bueno, en principio ¿qué haríamos? Pues vamos a empezar por la primera herramienta que sería el pincel corrector puntual. Y esta es una herramienta, vamos a coger el fondo y lo vamos a duplicar con el control J o el comando J, si estamos trabajando desde Macintosh. Y bueno, lo que vamos a hacer es trabajar de pequeño a mayor. El pincel corrector puntual es una herramienta que, bueno, se trata de que nos quite imperfecciones puntuales. Por ejemplo, líneas, puntos como estos, es importante el tamaño del pincel. Esta herramienta funciona leyendo lo que hay en el interior, leyendo lo que hay fuera y buscando algún sitio para copiar. Si, por ejemplo, le clicamos a esta mancha, pues veremos que ha mitigado esa mancha. Entonces, como decíamos, lo suyo es ir de menor a mayor, empezar a quitar, por ejemplo, estos rayajos, estas rayas, y a partir de aquí, pues bueno, ya generaríamos un trozo más grande que podemos después quitar. Mucho cuidado con de dónde copia. Aquí, por ejemplo, hemos hecho un trazo y ha copiado algún elemento de aquí, pues este. O quitarlo, o si en un segundo toque no nos restaura como queremos y nos genera manchas, volver pasos atrás. Con el control alt más zeta o con el comando alt más zeta, si estamos en Mac. Entonces, como veis, incluso en esta zona de aquí, que tenemos una línea con zonas que están cambiando de tono y demás, no nos debe preocupar demasiado porque lee por dónde hago la línea, es más, lee la dirección. No es lo mismo copiar a lo largo que, veis que ha copiado ese trazo, control zeta, que copiar a lo ancho. Tenemos que probar y, como decíamos, tenemos que adecuarnos al tamaño de la imperfección. Si la imperfección es pequeña, que el pincel sea pequeño. Y seguimos, pues esa imperfección, esa línea, por todo su trazado. Al final, muchas veces, nos va a generar pequeños detalles que, bueno, que podemos tener que apañar, lo que decía, siempre deslizando hacia afuera, hacia las zonas que vayamos a copiar. Y, bueno, y todo lo que podamos quitar de puntitos, pues mejor que mejor. Por el fin y al cabo, todos estos detalles son producidos por el paso del tiempo en la fotografía. No se trata de dejar todo liso, de quitar la textura, si no ya nos dedicaríamos a rellenar con color, sino que se trata de que mantengamos la base de la fotografía. Se trata de que mantengamos el grano, incluso gran parte de la imperfección. Como vemos en detalles con, por ejemplo, la piel, la cara, que tiene hasta manchas de color y demás, pues igual, con un pincel más o menos del tamaño, si vemos que no funciona bien, tiene que, como decíamos, recubrir un poquito esa mancha y veis que no se nota absolutamente nada. Tenemos, pues bueno, un trabajo de detalle, pero que al fin y al cabo es ir rellenando. Una vez continuemos con este trabajo, pues bueno, tendríamos ya una primera capa de pincel corrector, que como veis, pues hemos mantenido una zona más limpia, los errores grandes los hemos quitado, y después, pues bueno, tenemos una fotografía, que como veis, vamos a ver la diferencia, pues solo hemos quitado los rotos de tamaño, vamos a ponerlo a pantalla completa, ajustar a pantalla, y bueno, y como decíamos, pues oye, hemos quitado las pequeñas imperfecciones, hemos alisado el fondo para tener grandes superficies y zonas de las que quitar, de las que copiar esas imperfecciones que nos quedan. Vamos a trabajar ahora con la herramienta parche. La herramienta parche está debajo del pincel corrector puntual, ¿vale? Tenemos que mantener pulsado, y tenemos esta herramienta parche, que nos permite, primero, seleccionar una zona, por ejemplo, un roto como este, con el canto incluido, y después, clicando, manteniendo clicado y deslizando, y yéndonos a otra zona, pues lo que hace es copiar de donde soltemos. Aquí, por ejemplo, nos conviene adecuarnos ahí al borde, soltar, y entonces lo que hace es rellenarme toda esa zona. No solo eso, sino que además, todo alrededor de la selección lo va a difuminar, lo va a integrar en tono, lo va a integrar en textura, y va a generar, como vemos aquí, un igualado. Aquí, por ejemplo, este borrón lo produce porque está cogiendo también un poco de blanco. Si cogemos algo que tenga todos los contornos más limpios, negros, sin detalles de esos blancos, y nos vamos a una textura que sea parecida, como veis aquí, lo va a quitar perfectamente. Ya tenemos una pequeña zona más restaurada. Y como siempre, pues de fácil a difícil, esta zona también se puede rodear con todo negro. Al fin y al cabo, nos vamos a una zona similar, y vamos quitando estas imperfecciones que son más grandes. Aquí, muchas veces, nos va a tocar, pues hasta dibujar un poquito. Al fin y al cabo, se trata, después de que veamos un poco toda esta zona, la fotografía en sí, en un inicio, tampoco tenía un detalle. Podemos suponer que un tono como este, por ejemplo, metido en esa zona y con la textura, aquí nuevamente nos ha hecho un pequeño trocito blanco, después lo podemos reparar. Pero bueno, por ahora no vamos a ir al detalle, sino que vamos a intentar hacer lo que nos resulte más fácil. Por ejemplo, otro borde con un roto grande y una zona idéntica que puedo copiar, pues aquí, de hecho, va a funcionar perfectamente, menos el trocito blanco, ahí quizá, que nos genere por la grieta. Como veis, pues oye, el borde, bueno, no hemos estado ahí muy finos, este borde, evidentemente, tiene que quedar mejor encajado, y si no, después veremos cómo con el tampón de clonar podemos hacerlo. Pero bueno, ahí ha quedado ya perfecto. E iríamos restaurando cada una de las zonas, todos los contornos, por ejemplo, aquí en la zona de las plantas, incluso con un copiado cercano, conseguiríamos ya un resultado bastante bueno, es decir, solo yéndonos ahí a la zona del duplicado. Ya cogería, va a generar algún duplicado o algún pequeño ajuste, pero va a quitar perfectamente esa marca. Vamos a ver, ahora ajustando a pantalla, cómo sería ya este trabajo realizado con el parche. Tendríamos todas esas zonas reparadas, quitadas, y al final, si vemos aquí, con un poquito más de claridad, que le teníamos una capa de ajuste puesta, pues vemos cómo ya todo lo grande, evidentemente, sigue habiendo detalles por aquí, sigue habiendo detallitos que podemos mejorar. Por ejemplo, toda esta zona, vamos a ver, que evidentemente, aquí ya es un trabajo más de dibujo, pues todo lo que sea limpiar, todo lo que sea coger, por ejemplo, para que no me haga borrones y coger un lateral de otro lado, bueno, para coger detalles específicos, al final lo que vamos a hacer va a ser trabajar, por así decirlo, a mano, con esta herramienta, con el tampón de clonar. El tampón de clonar, elegimos un tamaño, una dureza, normalmente los contornos, un pincel más blando, tiene los contornos más difuminados, si uno más duro, pues me va a dejar mucha más marca. Si hago un tamponado de otro lado, uno me va a dejar marca, si no está muy bien integrado, por ejemplo, si yo copio un trozo de piel aquí, pulso el Alt, me sale la diana, tengo un punto totalmente circular, y en el caso de utilizar uno blando, pues vemos que lo integra más poco a poco. Vemos ahí la marquita. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Pues que hay zonas aquí, por ejemplo, de la nariz, que va a ser mejor trabajarlas sabiendo y eligiendo nosotros de dónde tomamos la muestra. Vamos a acercarnos un poquito y al final, veis que aquí hasta está un poco emborronado, bueno, pues habría que trabajar esto. Si la nariz, sé que esto es una zona de luz y esto es una zona de sombra, pues bueno, en esta zona de sombra, pues tendría que meterle un poquito de relleno. Si no, si queréis ir más poco a poco, vamos a meterle un poquito aquí también, si queréis ir más poco a poco o que el pincel sea transparente, tenéis aquí la opción, como ya vimos, de opacidad, que nos permite hacer algo como más poco a poco, pero claro, tiene una pega. Y es que en realidad, como estoy haciendo varias pasadas sobre el mismo sitio normalmente, pues bueno, me provoca algo un poquito difuminado. Si queremos mitigar, por ejemplo, zonas de estas, pues también es el momento, si hay un borro negro, pues bueno, puedo coger y darle un poquito de un tono superior y así, pues creamos esa sensación de la ceja de una manera un poquito un poquito más más natural. No hemos pretendido que la fotografía parezca nueva, le hemos dejado los bordes del papel antiguo, le hemos dejado el tono amarillo, incluso el levantado en las esquinas, pero sí darle un rejuvenecido. Entonces, bueno, después, ¿qué podemos hacerle? Pues podemos seguir, evidentemente, limpiando mucho más la imagen, podemos seguir repasando algún borroncillo, estos que nos quedan por aquí, pero bueno, sí que es verdad que la fotografía en esta época, pues bueno, tampoco tenía la definición que siempre buscamos ahora. Pero bueno, además vamos a ver ahora cómo ajustar un poquito estas zonas de sombra, que a lo mejor nos molestan malas imperfecciones. En un primer momento, tenemos en la opción de filtros del Photoshop, en la parte superior, le podéis dar un filtro de polvo y rascaduras. Ese filtro de polvo y rascaduras, al final, lo que hace es que estas cositas pequeñas y tal, las va mitigando. Nosotros tenemos ya aquí el polvo y rascaduras guardado y como veis, pues nos ha cogido y ya todas esas rascaduras pequeñas y tal, las ha mitigado. Esto al final lo que entiende son zonas de contraste y cositas que cambian. Entonces, tiende también, cuando vemos las opciones del filtro, tiende también a difuminar un poco. ¿Por qué? Pues porque los detallitos pequeños, pues siempre tiende a mezclarlos. Al final, pues bueno, ya tenemos una imagen prácticamente restaurada. ¿Qué podemos hacer? Bueno, después hacer algún tipo de capa de ajuste, de tono saturación y la podemos colorear, eso ya lo veremos más adelante. Podemos hacer una capa de blanco y negro, si la queremos en blanco y negro, también de ajuste. Y bueno, en este caso, lo que hemos hecho ha sido un pequeño ajuste con una imagen, con una imagen en blanco y negro que también en otro tutorial tenéis cómo se hace. ¿Para qué? Pues para potenciar un poquito esas sombras, como hemos visto. Así ya tendríamos, pues oye, una imagen que, bueno, en realidad, esto es una fotografía que si lo comparamos ahora, pues teniendo una pantalla, yo aquí tengo, comparando y contando con que vuestra pantalla pueda ser de 27 pulgadas, bueno, pues la foto que sepáis que tendrá prácticamente este tamaño como mucho. Entonces, bueno, también hay que contar con que oye, la fotografía, esas marcas, esas cosas que vemos son deterioros de la propia emulsión que se encuentran en todos lados. Podríamos, evidentemente, trabajarla mucho más y dejarla mucho más fina. Pero por ahora, bueno, pues con este resultado hemos rejuvenecido, por así decirlo, que nos restaura al completo una imagen fotográfica pues de las que todos tenemos por casa en una caja. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!